Se viene Plaza para el gol, apareció Sur, remató, cruzado. Gol de Plaza, gol de Plaza por la calle de los suspiros. Y cuando suspiraba el final en Colonia, cuando se cerraban los ojos del partido, cuando la tarde de sábado para el Pata Blanca parecía tener un destino de 0 a 0, pero apareció Sur, le marcó el camino y en el Sur estaba el gol. Plaza gana 1 a 0, a falta de 3 minutos, Plaza 1, Sudamérica 0. Un balón tirado de casi 80 metros, bueno subió de Oliveira para cabecear, no pudo, 4 hombres de Sudamérica mirando, Guillermo Rodríguez es el que se va a la marca en el final, y Sur con una corrida mete la pelota al segundo palo. Perdón porque había atajado todo, no pudo con esta. Plaza que no llegaba en el segundo tiempo. Sudamérica estaba un poco mejor, mirá todo lo que consigue con este gol a 4 del final. Mantener la punta del campeonato, una jornada que no le fue prevechosa. Era un partido que no hizo lo que venía siendo dos juegos atrás, pero mantiene la punta, eso es importante para este equipo. Saca muchísimo en una situación de una pelota que debió ser controlada de otra manera. La tiraron de 80 metros desde el fondo y le cayó a Sur contra 4 Riveres que no pudieron hacer nada. Habitab, hacemos la vida más fácil.